Hoy en la escuela aprendí, ejerciendo mi derecho a la educación Puedo muy pronto subir y subir, llegar a mi meta escalón por escalón Para llegar a ser lo que quiero ser, me tengo que esforzar, me tengo que aplicar Si quiero ser doctor o piloto de avión, me tengo que esforzar, me tengo que aplicar El derecho a la educación, eres también el derecho a recibir información Este derecho es la herramienta perfecta para llegar a ser Para llegar a ser lo que quiero ser, me tengo que esforzar, me tengo que aplicar Si quiero ser actor o un buen profesor, me tengo que esforzar, me tengo que aplicar Todas las niñas y los niños tenemos el derecho a estudiar Y este derecho se debe aprovechar, viendo nuestra escuela como un medio de igualdad Para llegar a ser lo que quiero ser, me tengo que esforzar, me tengo que aplicar Si arquitecto quiero ser o al espacio viajar, a la escuela debo ver como medio de igualdad Para llegar a ser lo que quiero ser, me tengo que esforzar, me tengo que aplicar Si quiero ser pintor o un buen escritor, me tengo que esforzar, me tengo que aplicar Todos podemos llegar, ejerciendo este derecho con responsabilidad